Presuntos actos de corrupción de actuarios, abogados y al menos dos jueces civiles que entre 2017 y 2018 fueron parte de tres diferentes juicios de prescripción positiva. ¿Cómo? Prescripción positiva. Ah, ok. Estos personajes forman parte de una denuncia presentada recientemente por integrantes de una familia a la que literalmente despojaron de una millonaria herencia por efecto de esta maniobra. La denuncia fue presentada el pasado 18 de mayo en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia de la Fiscalía de Justicia de la Zona Norte. ¡Uf! Quedó ratificada como único caso con el número de expediente 37-2022-0015-420. Entre los señalados en la denuncia están el juez quinto de lo civil, José Antonio Hernández Delgado y el entonces juez sexto de lo civil, Alesio Arrayales Duarte. A decir de Alberto Velázquez, abogado que representa a la parte demandante, los tres diferentes juicios fueron sospechosa e irregularmente resueltos por ambos jueces a favor de una mujer llamada Ramona Sánchez Reyes, esposa de Javier P., uno de los hermanos en contra de Andrés P., albacea de los bienes a quien juzgaron como persona viva cuando en realidad había dejado este mundo seis años antes. Lo trascendente es que el tribunal admitió las demandas, el tribunal ordenó la notificación del demandado, estos tres diferentes juicios, el tribunal lo encontró presente al demandado, el tribunal lo notificó al demandado, el tribunal le concedió tiempo para conceder la demanda, el tribunal lo declaró en rebeldía porque no acudió a contestar la demanda al demandado, el tribunal siguió el juicio sin un ulterior búsqueda que había ocurrido en rebeldía, el tribunal o dos tribunales sentenciaron al demandado y hasta lo condenaron al pago de los gastos de los abogados y de las costas del juicio, con una desconociendo que aparentemente la situación real. Ese demandado había fallecido desde el año 2012. De acuerdo al abogado Alberto Velásquez, existen muchos elementos que revelan posible complicidad de los mencionados jueces y personal adscrito a dichos juzgados. Esto, además de una presunta intervención directa de abogados del despacho Fernández Espino y asociados, de la cual dicen, es socio el actual senador Rafael Espino de la Peña. A decir del abogado, este senador podría estar involucrado hasta el cuello en un conflicto de intereses en relación a una de las propiedades en disputa, un terreno de más de 42 mil metros cuadrados, ubicado en el cruce de prolongación Ejército Nacional y Ramón Rivera Lara, en el ejido CNQ. Bajo esta propiedad pasa un gasoducto de Pemex, instancia que, mediante un contrato leonino, según Velásquez, firmado en 1996, acordó con el propietario un único pago de 150 mil pesos. Veintiséis años después, este contrato podría ser renegociado con posibles ganancias millonarias. ¿Y quién sería el intermediario? Según el abogado demandante, el senador Rafael Espino de la Peña, quien en 2018 fungía como consejero externo de Pemex. No tan solo asesoramiento, yo digo que es una participación clara. Tanto hay una estrategia definida, tanto para apropiarse de los bienes, como para lograr algún fin comercial con ese terreno en específico, que le permita a ese despacho las utilidades que seguramente esperan de sus gestiones a través de los buenos oficios del ex consejero de Pemex. Espino de la Peña niega enfáticamente cualquier relación con este caso. Pero yo no conozco ese asunto, no tengo ningún interés y estoy completamente desvinculado. Yo tengo el gusto de conocer al licenciado Alberto Reyes, pero estoy completamente desvinculado a ese asunto, no tengo absolutamente ninguna relación. Y es más, abundaré. Tampoco me lo han tratado, yo tampoco lo permitiría si es cuando fui consejero de Pemex por el conflicto de interés. Así es que si me está mencionando, pues no sé qué ventaja quiero obtener, pues yo no tengo absolutamente nada que ver. De acuerdo al jurista, el caso abre un amplio abanico de delitos y maniobras ilegales de las que podrían ser acusadas las partes participantes en los tres procesos señalados. Fraude procesal, simulación de pruebas, testigos falsos, encubrimiento por receptación o por favorecimiento, falsedad en declaraciones judiciales y un indebido ejercicio profesional de abogados y jueces participantes. ¡Vaya Rosario! Como parte del proceso legal que se sigue en este caso, la unidad especializada en la investigación de delitos contra el servicio público y el adecuado desarrollo de la justicia de la Fiscalía de Justicia de la Zona Norte giró oficios a los juzgados Quinto y Sexto Civil por audiencias solicitando copias certificadas de los expedientes relativos a los juicios de prescripción positiva fallados a favor de Ramona Sánchez Reyes. La investigación continúa en proceso.